Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Les mando saludos del amor que tenemos sobre la Palabra de Dios. Es el tema que siempre nos induce a hablar sobre ello y sabemos que la poca o mucha gente que puede escuchar esto es para tratar de cambiar su forma de vivir, para que tengan un poco más de fe, de creencia, de que no estamos solos. Dice alguien hace muchos años, ¿no? El mundo nos vigila y Dios es totalmente verdadero, Dios totalmente existe y Dios totalmente desea cosas mejores en cada uno de nosotros. Hoy quisiera tratar un tema que a veces, a mí en lo personal a veces me da coraje en cuanto a que mucha gente opina sobre la Biblia y a veces, Y si hay gente que la ha leído toda y a veces la usa para su propio bienes, su propia creencia de que lo sabe todo, en su propia creencia que él puede decir que es lo bueno, que es lo malo, En su forma triste, pobre de vivir, y refutar a aquellos que en realidad la estudian y menospreciando lo que debe de ser. Sí, porque es un libro al final que lo puedes leer y tú le puedes dar la interpretación que a ti te guste y que a ti te convenga. Hay estudios en iglesias cristianas, he escuchado, donde ha habido pastores que hacen estudios donde dicen que David tuvo más de mil mujeres, Igual es el rey Shlomo, su hijo, Salomón, y han hecho estudios en los cuales lo predican a su congregación, Y hacen que las esposas de la gente que va ahí se acuesten con ellos y que la esposa del pastor, la pastora que le llegan a llamar o a nombrar es la que hace las citas para estas situaciones. No poco lejos, esto fue un poco de lo que pasó en Huayco, Texas, hace unos 5, 10, 15 años, en la Dadiviana de la Bautista, Donde este pastor hizo lo mismo y llevó a la perdición y mató a decenas de hombres en esa granja de Huayco, Texas. Y sí, hay palabras donde Ezequiel nos dice que es culpa de la oveja al final. ¿En dónde va a escuchar la palabra? Ojo, por favor, no porque creas que vas a cualquier iglesia protestante, cristiana, quien te enseñe si es para su beneficio o te la está enseñando mal, es tu obligación. Ajá, entonces quisiera decir una pequeña historia corta en la cual nos pueda dejar una enseñanza de cómo debemos leer la Biblia. Tejilín, 34, 15, Tejilín de Salmos, dice el hombre temeroso del eterno mesera, merecerá que él le enseñe el camino a elegir, su alma reposará en la bondad y su descendencia heredará la tierra. El secreto del eterno, la tobra, es para quienes le temen, su pacto les hace conocer a ellos. Pues, temer, ya lo hemos hablado, no es tanto de un temor de miedo, sino un temor a como cuando invitas tú, si invitas al presidente de la república a tu casa a cenar, ese medio, quiero quedar bien, no le quiero dar lo mejor de cenar, quiero tener mi casa preparada, quiero estar guapo, quiero lucir bien. A eso es un poco de reverencia, tener esa reverencia para no decir mis cosas y afectar a los demás, sino tratar de ser verdaderos y genuinos a lo que Dios quiere. Esta parábola dice así, el rey, quien deseaba poner a prueba la inteligencia de sus sirvientes, repartió entre ellos rollos de seda. El más diligente e ingenuoso de sus trabajadores tomó su rollo y separó el material más selecto, lo cual nuevamente tomó lo mejor una vez más de los rollos y quedó dividido y los dividió en tres clases de seda, la fina, la intermedia y la que no era tan fina, por decirlo así, la inferior. Luego, destinó para cada parte el mejor uso posible de cada una de estas telas y recurrió a talentosos artesanos para que le hicieran y le confeccionaran, conforme hacen material, unos vestidos elegantes, hermosos, de diferentes estilos y colores. Entonces, aquel sirviente diligente vestía esas prendas cuando estaba en la presencia del rey, dependiendo la fiesta, dependiendo el día, él se ponía las más elegantes para ciertas ocasiones, las intermedias para otras y las inferiores para cuando no estuviera con el rey. sabía dividir las prendas, el rollo de tela que le había dado. Mas el más tonto de los sirvientes, en cambio, empleó todo su rollo de seda para hacer lo que el sirviente diligente había hecho con el material de menos calidad. vendió lo que, la igual la dividió en tres y vendió la parte más hermosa, la vendió para que ganara más dinero. Tras esto, y en forma precipitada, procedió a gastar todas las ganancias de la tela más fina y se fue a echar sus manjares, sus comidas, sus deleites más personales para él. No malgastó. Cuando el rey observó lo ocurrido, se sintió satisfecho con el comportamiento del sirviente diligente ingenuoso, lo acercó hacia él y lo promovió dentro de su círculo selecto, dentro del reino donde están los más allegados al rey. A su vez, desgustado con su trabajador más tonto, cuando supo lo que había hecho, lo alejó y lo mandó a un sitio más lejano, confinándolo a un extremo más desolado del reino, donde ya no podía convivir con el rey, con sus más allegados, porque había provocado su enojo. De forma similar, Dios entregó su Torah de la verdad a sus sirvientes, a los humanos, el rey, a sus sirvientes, para ponernos a prueba. Cuando un hombre sabio y con discernimiento estudia la Torah y la comprende claramente, él también actúa y la divide conforme la sabiduría que tiene y la divide en tres partes. Primero, procura conocer lo más sutiles en la forma espiritual, donde hay conocimiento de la vida interna, donde está el conocimiento dentro de nosotros, donde está la sabiduría, donde está el amor, donde está tu coraje, donde está la forma como te debes de conducir hacia los demás, donde está el respeto, donde está el consejo y la disciplina del alma para ejercerlo. Luego, comprende la clasificación de la segunda parte de las telas de su conocimiento para los deberes corporales, los cuales ponen en práctica cuando sea en el sitio correcto y en el momento apropiado. El saber comer, el saber bendecir, el saber se conducir hacia los demás, el saber dar, el saber hablar, el saber dar consejos, el saber caminar, el saber mirar, el saber hablar, el saber respirar. Porque en todo ello te están viendo como cuando vas a buscar trabajo, los de recursos humanos están observando cómo llegas vestido, cómo hablas, cómo mueves la cabeza, cómo miras y lo miras y no lo miras y bajas la vista. Estás así, todo eso tiene que ver cómo eres tú, si sirves a la compañía o no. Y la tercera parte son los registros históricos, donde se queda la mayoría de la gente cuando lee la Biblia. Es donde aprendes quiénes son los personajes, las crónicas, las historias y pues hablas de esos, habla de los tiempos, de cómo eran, de esos misterios, de cómo vestían, de cómo eran. Y te atreves a decir, no, pues David era así, este Sansón también acá, muy fuerte, y yo soy como ellos y todo lo que, donde se queda la mayoría de la gente, ¿no? Y cuando te abocas a las tres partes de la Torah y aprendes paciencias para corroborarlas a lo que dice ahí, porque en la Torah es matemáticas y aprendes la yematía y todo, y sabes, todo eso aprenderá los misterios que Dios quiere para cada uno de nosotros, para cada uno en lo personal. En cambio, cuando un tonto y precipitado toma este libro y lo emplea solo para conocer sus adivinanzas, cómo eran los hombres, cómo vivían y los dichos, se conduce apresuradamente movido por sus ansias, de todo aquello le servirá a esa persona para obtener medios mundanos en sus beneficios personales, donde apenas hay iglesias, donde esas personas aprenden 20, 30 versículos y dominan iglesias y 500, 1000, 2000 personas o más, y se atreven a dar consejos, lo usan para beneficios personales, lo emplean para esgrimir argumentos que les permitan perseguir el placer, esgrimir, o sea, me explico, tú llegas y dices, oiga, este fulano de tal, este, no quiero decir, no quiero decir pastores, no, 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 se atreven a decir, este, oiga, traigo un consejo, ¿qué consejo me da? ya te lo dice, oiga, pues es que aquí en la palabra de Dios dice esto, no, 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 es conforme, lo que yo le digo, joven, esgrimen, te dicen lo que ellos creen, te dan según sus valores, la escritura alude a esta clase de individuos diciendo, él morirá por haber rechazado la disciplina debido a su gran tontería, se extravió, ten en cuenta por favor esta parábola, medítala, extrae lo más fino de la Torah, de sus enseñanzas, y que sea para ti, si quieres enseñar, enséñala con temor, no te atrevas a decir que la verdad está en lo que tú dices, conforme a los versículos que te los adecuas, quiera Dios mostrarnos ese camino, haznos conocer el sendero de la vida, la plenitud de júbilo, frente a tu presencia, las delicias de tu diestra, por la eternidad, salmos 16-11, y ahorita pues hablé sobre, como debes de estudiar la Torah, la Biblia, pero de igual manera, te dije también como te debes de conducir, cuando aprendas algo, llévalo a los tres, que te acabo de decir, a los tres conceptos, si pasaste y por ahí viste en selecciones algún bonito dicho, o alguien te dijo algo que valga la pena, llévalo primero, a nivel espiritual, donde lo actúes, donde primero sea dentro de ti, donde te mueva el amor, donde te inspires, donde hagas crear cosas hermosas, dos, si es así y estás casado, llévalo a tu casa, a tu esposa, a tus hijos, y luego, a quien te quiera escuchar, dos, hasta la forma de hablar, condúcete, limítate, la vida, del que, conoce su palabra, Dios puso, separaciones en todo, separó las aguas de arriba, con las de abajo, separó la luz, de las tinieblas, separó la santidad, de lo que no es santo, separó, separó, aprende a comer lo que se debe, y lo que no, no, aprende a hablar lo que debes, aprende a ser verdadero, real, espero te haya servido, esta parábola, te deseo lo mejor, Shalom, que estés bien, Dios te bendiga, si te gustó el mensaje, compártelo, si no te gustó tan bien, escríbete, y dile a las personas que se inscriban, lo vuelvo a repetir, creo que este mundo se cambia, conforme se vayan, haciendo celdas de enseñanza, en muchos lados, que estés bien, bye, y